Y así es, el blunde de sombra ha vuelto Como sabrán va a estar disponible en todo el mundo de 24 horas Posiblemente a medianoche Así es mi gente, este pack está de vuelta A mi me gustó mucho y por eso yo lo estoy esperando con ansia Tal vez me lo compre, tal vez Pero si sale otro tipo de pack como el Dark Fight O otro tipo de pack que a mi me haya gustado Yo si me lo compro Y como siempre todos los packs van a estar de vuelta Así es como vieron en el video El torneo de Samsung de la skin Galaxy versión mujer Estos son los celulares que recibirán recompensa de Galaxy Por Summit for Galaxy Será Galaxy A71 5G S20 Plus 5G O también Note 10 Plus 5G También todos los celulares que tengan acceso a la tienda de Galaxy Serán elegibles Y los celulares compatibles a Fortnite Posiblemente la skin galáctica sea una recompensa de Summer for Galaxy O mediante un torneo En el verano de Galaxy El programa de Samsung quedará a recompensa de Fortnite De Netflix, Niantic y Ford Strip A los dueños de un celular Galaxy Este se incluirá a la skin de mujer galáctica Así es gente Este pack tal vez salga en este parche O tal vez salga en el siguiente parche Aún no lo sabemos cuando saldrá Pero se rumorea que va a salir en el siguiente parche Bueno yo no lo estoy diciendo que va a salir en el siguiente parche Solo son rumores Tal vez salga en este parche O en el siguiente Bueno gente Acá hay un trabajo en progreso Hielo y sombra a continuación Principalmente para practicar Pero el resultado probablemente será genial Este será una nueva renegada en un nuevo pack Solo hay que esperar la skin hasta que termine Tal vez salga en un nuevo pack O que esté en un pack como la de Creo que es una donde está la caballera Y el elfo Aún no lo sabe Bueno aún no lo sé O nadie lo sabe Pero tal vez salga en un nuevo pack O salga en ese pack Así es gente Nueva skin filtrada Machia con estilo mochila y pico A continuación verá la skin con sus estilo mochila y pico ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y así es gente, posiblemente la skin de Marvel por salirse a la de Thor. Imagen de video promocional de la skin del Capitán América. Y bueno gente, esto sería todo. Si te gustó por favor suscríbete, me apoyarías muchísimo. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.